Hola, somos Remar to Canada Students, agencia internacional ubicada en Vancouver, Canadá. En esta oportunidad vengo a ofrecerles los programas de English Full Immersion para estudiantes de 15 años a más. Trabajamos con las mejores escuelas de Vancouver, Canadá y les ofrecemos paquetes integrales que constan de estudio de 9 a 4, casa anfitriona con tres comidas y actividades y talleres. Para mayor información nos puedes contactar en nuestra página remartucanada.com o en nuestro correo info arroba remartucanada.com. Estaremos encantados de poder ayudarte a que cumplas tus objetivos.